¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, auditorio de Universo Noticia, viernes trece de diciembre del dos mil diecinueve y bueno, pues en este cabalístico día, los presidentes municipales de Coautla y de, bueno, el de Coautla no fue, presidentes municipales de varias, de varios municipios encabezadas por Sergio Omar Libera Chavarría, presidente del IBEFON, acudiendo al Congreso en busca de herramientas que les permitan recaudar recursos propios para el presupuesto dos mil veinte. Cuéntanos, Sergio Omar, buenas tardes de esta reunión que se dio hoy en el Congreso, por favor. Mi querido Luis Pablo, muy buenas tardes, gusto saludarte a ti y a todos tus radioescuchas. Gracias. Pues efectivamente, mi querido amigo, estamos aquí desde las diez de la mañana aproximadamente nueve en la mañana que van a llegar a los primeros presidentes y estamos a la espera de que lleguen los diputados, las y los diputados para ver qué solución proponen ellos en torno y toda vez de que el próximo año para el ejercicio fiscal dos mil veinte ya no aparecerán las leyes de ingresos conceptos o por ejemplo el veinticinco por ciento del impuesto adicional y pues bueno, hoy vemos otras otras alternativas, se nos hace muy interesante la propuesta de dos diputadas, una que ya la subió a pleno y que está impulsando fuertemente esta iniciativa de poder regresar lo que justamente el año, el mes de diciembre del año pasado, cuando aún éramos alcaldes electos, pedimos que es regresar el cinco por ciento de participaciones federales a los municipios. Te quiero platicar que este cinco por ciento no es el cinco por ciento de la totalidad de los recursos, es decir, fondo tres, fondo cuatro, es de participaciones federales, lo cual se ocupa para apoyos a la ciudadanía, para la misma nómina, pero no es el cinco por ciento, para nosotros representa el veinte por ciento de los recursos de los municipios, es decir, si un municipio recibía anteriormente cien millones de pesos por concepto de participaciones federales, a partir de esa reforma del dos mil trece, solamente reciben ochenta millones. Ese porcentaje se quitó a los municipios para, en su momento, la creación del mando único. En dos mil quince regresan un dos por ciento a los municipios, pero en dos mil dieciséis se lo vuelven a quitar a los municipios, ahora con la justificación de la creación del fondo de infraestructura para el rescate de los de los municipios, en términos coloquiales, para el pago de laudos, el cual ya no existe, mi querido Luis Pablo, hoy no tenemos ya ese fideicomiso y el recurso se lo siguen quitando a los municipios. Nosotros vemos cómo ha crecido en el estado de Morelos y se refleja y le pega fuertemente a las comunidades el crecimiento de la pobreza y la pobreza extrema. Nosotros hemos dicho a los diputados que están en las estadísticas de Coneval, en donde la pobreza ha crecido y hoy necesitamos que en un ánimo de solidaridad se unan a esta causa con los alcaldes y las alcaldesas para enfrentar esta disminución de recursos por parte de la federación que a todos nos ha pegado. Pues entramos a la espera, amigo, aquí estaremos, así sean las cuatro, las cinco, las seis de la tarde, hace aproximadamente cuarenta, cincuenta minutos tuvimos comunicación con los diputados, están trabajando ellos, están en conjunto con el ejecutivo estatal, buscando las alternativas y estaremos atentos a la propuesta que hagan para los presidentes, incluyendo cabildos que estamos, insisto, desde las diez de la mañana en el Congreso, y que lo aclaro, estamos de una manera respetuosa, cordial, pacífica, en ningún momento se ha amedrentado con tomar las instalaciones del Congreso, ni mucho menos, hoy estamos nosotros más conscientes que nunca, que solamente es a través del diálogo, como se puede llegar al consenso, y avanzar en esta situación financiera que afecta a todos los municipios. Sergio Omar Libera Chavarría, presidente del IDFOM, había sesión para hoy, ¿la presencia de ustedes impidió que se desarrollara la sesión? En ningún momento ha sido así, Pablito, yo te puedo decir que estamos, incluso nosotros, con conocimiento de que una vez que nos atiendan a los presidentes, continuarán con su agenda que tenían programada para hoy, que es precisamente la sesión, no sé si sea la última, la penúltima, de este periodo legislativo que culmina el día domingo, de este segundo año de ejercicio, de actividades legislativas, y pues bueno, estamos a la espera de que nos den la respuesta, seguramente ellos se quedarán a trabajar, y pues nosotros no estamos impidiendo, queremos ser muy claros en que jamás impediría el trabajo, eso no solamente afectaría a los diputados, sino nos afecta directamente a los municipios y a todo el ejecutivo por el paquete económico para el ejercicio fiscal dos mil veinte, se tendrá que aprobar en estos días. A ver, Sergio Omar, se desaparece a ustedes, les aparece en el ramo veintitrés, en este gobierno de la cuarta T, porque dicen que era recursos con moches, que venían recortados, y hoy ya no llegan ni con moches, ni recortados, es el ramo veintitrés para obras, y no se ha, no se dio ningún mecanismo que lo supliera, ¿verdad? Es correcto, pues no vimos ese recurso que era, este, cientos de millones de pesos, ¿dónde está? Miles de millones de pesos, ¿dónde está? Y pues bueno. Porque tampoco te llegaron obras etiquetadas, ¿verdad? No, no, no tenemos obras etiquetadas, este, las pocas obras que hemos hecho, la mayoría de los presidentes, pues han sido obras con los recursos del FAIS, del Fondo Terramo 33, y con recursos propios que ha sido donde hemos complementado para que el alcance de la obra sea mayor. Muy bien, luego les quita la corte el veinticinco por ciento adicional, que era pues con lo único que se defendían ustedes prácticamente, ¿no? Es un recurso importante que hoy no lo vamos a poder cobrar, propusimos un ajuste, estamos también en esa negociación de ver si procede o no procede el ajuste, pero mira, hoy yo creo que todo lo que se pueda abonar al desarrollo de los municipios, sobre todo, tú bien sabes y en tu medio lo han compartido varios presidentes, el tema de los laudos es un problema que le está pegando a la mayoría de los municipios, y hoy buscamos precisamente cómo obtener los ingresos para mediar la parte de la negociación con los laudos, y también avanzar con la infraestructura que hoy solicita la gente y los servicios públicos. Muy bien, y por otro lado, bueno, ¿cuál es el ánimo del gobierno del estado para regresarse a este cinco por ciento que para ustedes nos representa el veinte por ciento de su presupuesto? ¿Hay o no voluntad? Y si es necesario, y la otra idea es, a nivel federal, los gobernadores están revisando si siguen en el pacto federal o se salen de él, porque por ejemplo gobernadores como el de Chihuahua o como el de Monterrey, el de Nuevo León, dicen, pues que nosotros aportamos más de lo que la federación nos regresa. En el caso de ustedes, si no hay una solución, estarían ustedes convocando a la revisión de el convenio de, ¿cómo se llama este convenio de participaciones económicas entre el municipio y el estado? Es el, bueno, más bien es un, es un fondo para el fortalecimiento. Este, los dos. Mira, nosotros no, teniendo tu primera pregunta, no hemos todavía, no tenemos la referencia, la posición del gobierno del estado, sin embargo, lo que usted puedo decir, y ya te adelanto un poco, la reunión que están celebrando en este momento los deputados es precisamente con el ejecutivo estatal, en donde ya espero que al término de hoy, en el transcurso de la tarde, incluso noche, esperemos saber cuál es la postura del ejecutivo, cuál sería la postura del legislativo. Una vez que eso se nos dé la información, pues nosotros ya sabremos si después de un consenso que tenemos que valorar todos los presidentes y las presidentas, pues valoraremos qué acción tomar siempre por la vía del diálogo, del consenso, y en favor de nuestra gente. Señor, no me gustaría adelantar más sobre las posiciones porque no desconocemos cuáles sean las estrategias. Muy bien, el incremento en el punto cinco del valor de los predios o del cobro del punto cinco más en relación al cobro que hacen del puesto predial, ¿también está en la mesa? Está en la mesa, sin embargo, no vemos que vaya, que exista la voluntad política de los diputados, entonces, bueno, hemos dicho, ok, no aprueban esa parte, que a ver, quiero ser muy enfático, muy claro, no es un incremento, es un ajuste a las tablas de valores que ya lo hemos venido mencionando, nos actualizan desde la década de los noventas o incluso los ochentas, estamos muy retrasados incluso en la media nacional, en nuestras tablas de valores era precisamente lo que queríamos, el ajuste, con un impacto financiero de cero, tasa cero, para los contribuyentes, no había un incremento como tal, sin embargo, sigue en la mesa, pero no sabemos si caminará esto en el transcurso de la tarde, primero al seno de la Comisión de Hacienda y luego en el pleno con los diputados. Muy bien, ok Sergio, pues seguimos al pendiente, estaban con los micrófonos abiertos y esperamos que haya una resolución finalmente este día, este viernes trece de diciembre, respecto pues a qué va a suceder, no están ustedes pidiendo más recursos, no están ustedes pidiendo más impuestos, simplemente que le regresen lo que por ley le corresponde, solamente. Es correcto, únicamente lo que estamos buscando con los diputados. Muy bien, Sergio, gracias. Bueno, por último, ¿cuántos diputados o representantes de cabildos asisten? Mira, pues no tengo el número, lo que sí que puedo decir es de que estamos presidentes y cabildos de la mayoría de los municipios, la verdad es que llegamos, superamos el número de 100, 150 personas y estamos en este momento pues presidentes de Chitepec, de Chitepec, de Villano Zapata, presidenta de Temixco, presidente de Coatlán del Río, la presidenta de Titecala, la presidenta de Mazatepec, el presidente de Puente de Ixla, el presidente de Yecapixla, presidente de Ayala. Bueno, mejor dime quiénes no fueron o quiénes no enviaron. ¿Cuautla fue? ¿Envió? ¿No, verdad? Mira, hasta el momento, como han sido en dos momentos las reuniones, algunos presidentes hemos entrado en los elementos. Tenemos un medio de información que todo el mundo usa, que es el WhatsApp, en donde convocaremos más tarde. Sé que andan cerca y es hasta la tarde cuando nos reunamos ya en pleno con los diputados, lo que tendremos ya al total, no me gusta ahorita asegurar para no después descartar a alguien que por aquí esté y que yo no lo haya visto. Muy bien. Ok. Bueno, pues Sergio Omar Libera Echavarría, estaremos pendientes de lo que sucede ayer en el Congreso y pues pendientes de cómo finalmente sea la postura del gobierno del Estado, que no ha dicho ni pío. ¿Va? Muy bien. Te lo agradezco, mi querido Pablo. Estamos aquí informándoles por este importante medio de información. Gracias. Buenas tardes. Es el presidente municipal de Totolapan y además es el presidente del DIFON, Sergio Omar Libera Echavarría. Pues simplemente está pidiendo al gobierno del Estado de Cuauhtémoc Blanco que le regrese ese 5% que les quitó 3% para el mando único y 2% para laudos, un fondo que no existe y que pues simplemente no se sabe dónde quedó ese 2% de los ayuntamientos ese de participaciones y pues el mando único, pues vamos a ver cómo se maneja a partir del próximo año, si es que le quitan también ese 3%. Bueno, pues vamos a seguir aquí en el episodio de la noticia, seguimos con más información y pues en unos minutos más volveremos para darles detalles de lo que acontece allá en el Congreso del Estado. Soy Luis Pablo Carrillo y Iván Jarrés. Buenas tardes. Pasa bien. Buenas tardes. Pasa bien. Buenas tardes. Pasa bien. Buenas tardes. Pasa bien. Gracias.